Si no quieres que este zombie aparezca mañana mismo debajo de tu cama, tienes 3 segundos para suscribirte y darle a like 3, 2, 1, suscríbete y dale like O si no, este zombie aparecerá en tu casa Atención chicos, voy a estar regalando 10 Cool Troopers por Halloween Lo único que tienes que hacer para participar es seguirme en mi Instagram, que lo estás viendo ahora mismo por pantalla Es muy importante seguirme en Instagram, lo tendréis aquí abajo en la descripción, ya que por ahí voy a dar los ganadores Y obviamente ponen el código ARTA Así que nada chicos, sígueme en Instagram, ponen el código ARTA Y es que os va a tocar casi 100% porque es solamente para la gente que me sigue en Instagram Así que ya sabéis chicos, comenzamos con el vídeo Ay chicos, os quiero contar una historia que justo acabo de pasar hace como media hora Estaba yo tan tranquilamente jugando al móvil Cuando un colega llamado Adrido Vilus me llama por Discord Y me dice, ARTA ¿Quieres jugarte unas partidas al Fortnite? Y yo obviamente como un buen colega que soy le digo que sí Yo pensaba que sinceramente nosotros íbamos a jugar una partida totalmente normal Íbamos a jugarnos unos duos y nos íbamos a divertir como personas normales Pero mi amigo, bueno a lo mejor ya no es amigo mío Me ha decidido humillar Y sinceramente me lo he tomado a bien y a mal a medias Así que bueno chicos, esto es lo que ha pasado hace media hora Y nada gente, espero que lo disfrutéis a muerte Pero antes de todo eso sí chicos, no olvidéis de poner el código ARTA en vuestra tienda de Fortnite Que no os cuesta absolutamente nada Y de verdad que os lo agradezco de corazón después del troleo que me acaban de meter Así que chicos, código ARTA Suscribirse al canal, darle un pedazo de like chavales Y nada gente, espero que la troleada que me haya metido este tío os guste Chicos, el canal del chaval que me ha troleado está aquí abajo en la descripción Ir a decirle que es un maldito cabronazo Va pues vamos a darle un dohito ahí mientras Va dale, dale a esto tú Vamos a darle un dohito bro Ay Dios mío Dale tete O tu ave que... O tu no ave Toma tío Bad Bunny, ya 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 GG ARTA game, game, game Let's go Wuh Wuh Aaaaaah Escavado, 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 escavado Estás enfermo te lo juro Julio Ahora mismo no me escucha vale pero voy a gastarle una broma de que hay un fantasma en mi casa Y que de repente Adri, Adri Mira la vez está todo rayada mismo Voy a gastarle la broma de que de repente me matan o lo que sea vale Digo aaaah ayuda Para que se crea, literalmente me han matado Que haces moltear puto tonto Que si, si pero pero me ha ido mi madre Venga ¿Donde quieres ir primo? Vamos para acá, que pantano, pantanoso, es pantanoso Muy buena lógica, la verdad ¿Tú mañana qué? ¿Sales por Halloween de fiesta o algo? Sí, en principio sí quiero ir a una discoteca, tío, de fiesta de Halloween ¡Bum, bum, bum! ¡Discoteca, discoteca! Pues yo no, ¿sabes lo que voy a hacer yo? ¡Pam, pam! Dime Grabar vídeos Como un buen youtuber que eres ¡Tengo un lazo que alabanzas! ¡Pum, pa! ¡Qué otaku! ¡Ha matado a uno ya! ¡Qué fantasma! ¡Le cojo! ¡Paro, pájaro! ¡Cógelo! 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 ¿La abranza, en serio? ¿Qué, qué, qué coso eres, tío? ¡Le abranza, le abranza! ¡Eres el zombie más malo que he visto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! ¡Xartamos, X y matamos a otro! Vale, F, he tirado las zapatillas como los JT ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Que lo mato yo, chavalín! ¡Es un botón, un botón, aquí, ¿no? ¡Muerto! ¡Qué otaku! ¡Aaah! Tengo a otro aquí, tengo a Andu aquí ¡Mira, mira! ¡Pico, pico! ¡3, 60, pico! ¡Aaah! Vale, 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 era un afgano de esos ¡Adrián, veo, gente! ¡No sé dónde estás! ¡Ah, que es un bot de esos! ¡Es un bot! No sé lo que me pasa hoy, pero es que esto... ¡Ay, va la hostia, que viene otro! ¡Granadas! ¡Granadas! Mira, ¿cómo se come la granada del bot? ¡Aaah! ¡Soy buenísimo, coño! Tío, estoy solo en casa y estoy un poco rayado, la verdad Porque el perro no para de ladrar y no sé qué pasa, tío Porque tu perro está un poco enfermo No, tío, fuera de coña, es que nunca ladra, tío Y hoy no para de ladrar, ¿eh? Tu perro está nervioso porque estoy jugando yo contigo, que si no... Es eso, ¿no? Obviamente No ¡Ay, qué pena, mamarracho! ¡Ay, que me están disparando! Pero, ¿cuántos bots hay en este juego, tío? Mira, mira, si es que todo el mundo que me ha encontrado son bots ¡Hostia, harta! ¡Harta! Dime ¡Harta! Está... ¡Bro! Basta ¿Estás escuchando eso? ¿El qué? ¡Bro! ¿Que me están dando golpes a la pared? Será tu perro que se ha puesto nervioso porque soy tan sexy Tú, fuera de coña, espérate, un segundo, un segundo ¡Bro, ahora vuelvo, da un segundo! ¡Bro! Ha estado pinzado este chaval ¡Bro, bro, bro! Tengo miedo de salir de la habitación ¡Ja, ja, ja! Tengo miedo de salir de la habitación, tío Me va a tocar un monstruo, me va a comer, me va a adducir Tengo miedo, tío ¡Harta, ayúdame, por favor, que tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Qué está haciendo, tío? Es que estoy escuchando golpecitos a la maldita pared O cosa que sea rara que me ha dicho este y... Pero que literalmente estoy cagado Porque afuera, o sea, he salido y no he visto nada Pero estoy súper raya O sea, estoy tiemblando Esto es una vista, bro En plan, bro, que he escuchado golpecitos a la salón Y no había nadie No había nadie Pues vete al psicólogo porque estás enfermo Fuera de coña, bro, que lo estoy pasando horrible ¡Estás enfermo! Lo estoy pasando horrible, fuera de coña, tú, bro, tío Yo creo que me voy a ir a la calle o algo, ¿eh? ¿Por qué? A la calle, ¿sabes? A menos 16 grados que hace ahora mismo en España A ver, estoy solo en casa, mi madre está cenando fuera, ¿vale? Estoy solo en casa Pero es que, bro, que ha empezado a dar golpes Estoy súper rayado Súper nervioso y yo No pasa nada, tío Yo te protejo, tío Si viene alguien, pues me llamas Y yo mando a mi ejército ruso para tu casa y tal Tú, tío, que no soy de coña Sarta game, tío Tengo gente, tengo gente Encima ¿Quién es Pifo? Pues espérame Vale, márcalo Márcalo Vale, vale Aguántate, aguántate Aguanta, aguanta, aguanta Por favor, por favor, aguanta No vayas tú solo, por favor Te lo pido yo, Adrián Soy especialista A ver, tú, payaso Toma 100 He metido al blanco 100 Buenísima, buenísima Te hago de support Soy support, soy support, Adrián 30S, 30 Mira, mira, mira ¡Ah, que está aquí! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo me ha quitado vida? Por favor, ya me lo estáis explicando, Fornite Que ni ha sonado su disparo Bro, 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 bro Lo escuchas Tú, otra Tú, 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 tú Corta Bro, no lo escuchas Bueno, escucho algo Pero tampoco lo llego a diferenciar Vamos a zona, tío Me voy, me voy No puedo, bro No, 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 no No, no, no es que no Pero me estoy cagando, tío Te lo juro por mis muertos Me estoy cagando, tío ¡Arta! ¡Arta! ¿Qué coño pasa? Escucho, escucho en todos lados golpes, tío A ver, a ver, cállate, cállate, cállate Que lo quiero escuchar yo también Lo único que se escucha es código Arta Tú, tío, fuera de coña En serio, Arta Tú, que hay alguien en mi puta casa, tío Te lo juro ¡Hostia, yo también lo escucho! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia, puta, la puta puerta! Tú, 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 tú Comparte, comparte Discord Comparte el puto Discord ¡Arta! 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 ¡Pero compárteme que no veo nada! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha pirado Que puto inortado Que maldito inortado, tío Para una cosa que le digo Que se quede conmigo No se queda ¿Y ahora qué ha pasado? Por favor Se ha pirado O sea Se ha pirado Ha cogido y se ha pirado ¡Adri! ¿Me escuchas? ¡Adri! ¡Adri! ¡Madre mía, tío! ¡Adri! ¿Me quieres contestar? Tío, madre mía Es que este chaval cada vez Es que me impresiona más, tío Es que me impresiona maldita mente más, tío ¡Madre mía! Te lo juro que no sé lo que hacer ya con este chaval Que dice que tiene un fantasma en su casa ¡Un fantasma! ¡Un cánter! Pues ahora mismo Empiezo a tener miedo hoy también, ¿eh? ¿Vale ha muerto uno? Todo, 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 todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puto enfermo? Todo, todo Yo me salgo Yo me salgo Porque me estoy empezando a rayar, tú Me estoy empezando a rayar Me estoy empezando a rayar ¡Adri! Te está bien No, ni responde Ni responde Voy a probar a imitarle, tío Puto inortado, tío Que puto inortado Que no está conectado Es que no está conectado ¿Qué pasa? Voy a llamarle por Discord Voy a llamarle ya de ya ¿Estás bien? No te vas a saber qué es lo que ha pasado ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tío Te lo juro Hermano Te lo juro, tío Hermano Tú, tú Comparte Comparte webcam Comparte webcam Comparte webcam Ya Corre Corre, corre, corre Oh, mala Comparte webcam Tío, espera, por favor Me estoy dejando, ¿vale? No sé qué Porque no había nadie en casa Pero Y he ido al salón Rapidamente O sea He quitado sin querer el cable del PC Y todo He ido al salón Rapidamente ¿Vale? Y... Joder, tío Y bro, me he encontrado todo por los suelos Joder, todo, todo, todo Todo, todo Y aquí está todo bien jodido salón Reventado, joder Llama a la policía ya Y no para de escuchar el golpe Voy a llamar a la policía Llama a la policía ya de una, tío Comparte pantalla Comparte pantalla Que lo empiezo a grabar Comparte, corre, 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 corre Comparte, comparte Tío, otra vez Otra vez, Arta, no Que no estás compartiendo Si es que si no estás compartiendo Me lo puedo ver Arta, al patio Por favor, no para que me haganme Lo que no me deja no descomparecer Corre, 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 corre Corre, corre Comparte y llama a la policía de una Arta, no me la puta puerta sola Va, 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 corre, corre, corre Comparte pantalla Arta, fuerza, Arta Arta Anda y que te den por culo Anda y que te den por culo, tío Anda y que te den por culo, tío Dios, chaval Que voy a ir así He grabado todo ¿Sabes lo mejor de todo? Que yo lo he empezado a grabar también todo Fuera, vete a tomar por culo ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!